Hola, hola chicos, ya estamos de nuevo en este canal y ahora vamos a preparar unos brownies de chocolate. Les platico, esta receta va a ser súper fácil, nada de ingredientes raros, solamente va a ser un toquecito de una variación a los brownies comunes de chocolate, pero están bien deliciosos. Les platico un poco de esta historia, mi mamá hace 20 años hacía postres, pasteles, de todo, y de lo primero que empezó a hacer fueron unos brownies. A mí me enamoraron, creo que de ahí viene el gusto por la repostería y por empezar a hacer esto que tanto me gusta. Estos brownies son lo más delicioso del mundo para mí, pero pues quisiera enseñárselos, mi mamá ya me dio permiso de pasar la receta, entonces pues vamos a hacerlos. Vengan, acompáñenme. Bueno, vamos a iniciar con este video. En este video, les vamos a enseñar a hacer unos brownies que están bien deliciosos, fáciles de hacer. Lo que quiero es que no se compliquen con una receta muy elaborada, que lleve topping, que lleve algún betún, que nada. O sea, el chiste es aprender a hacer brownies fáciles, rápidos, con una receta que es solamente vaciar casi todo a la batidora, solo un proceso antes y terminamos de hacer unos brownies bien ricos que les van a encantar a toda su familia. Entonces, vamos a empezar la receta. Los ingredientes van a aparecer en la cajita, tanto en tazas como en gramos. Me lo están pidiendo de las dos novedades porque hay quienes no tienen las tazas o quienes no tienen la báscula para pesar. Entonces, los ingredientes van a aparecer ahorita en su pantalla y vamos con ellos. Para esta receta vamos a necesitar 5 piezas de huevo, 1 y media tazas de azúcar, 1 y media tazas de harina, 180 gramos de mantequilla, 150 gramos de chocolate semiamargo en trozos, 50 gramos de nuez en trozos, 1 cuarto de taza de Nutella, 1 cuarto de taza de crema de cacahuate, 1 pizca de sal y 1 cucharada de vainilla. También vamos a necesitar un refractario rectangular, vamos a necesitar papel estrella o papel encerado al tamaño de nuestro refractario y mantequilla en spray o mantequilla solamente. Les voy a explicar los pasos, se hacen solamente dos. El primero va a ser que vamos a derretir chocolate, mantequilla, crema de cacahuate y Nutella juntos en el microondas. Y el segundo paso, los ingredientes restantes los vamos a agregar a la batidora y luego le agregamos lo que pusimos en el microondas. Vamos a empezar con nuestro primer procedimiento. Empezamos, vamos a agregar todo el chocolate, si quedan trozos lo suficientemente grandes para que el micro no los desbarate fácil, vamos a ayudarle poquito troceándolos. Ahora agregamos toda la mantequilla. Ahorita está en un trozo grande, pero no se preocupen, se va a derretir. Vamos a agregar la Nutella. Y vamos a agregar la crema de cacahuate. Vamos a pasarla al microondas en intervalos de 10 segundos para que no se nos vaya a quemar nuestra mantequilla o nuestro chocolate. Recuerden, vamos a ponerlos en intervalos de 10 segundos en 10 segundos. Y luego revolvemos. Abrimos. Y vamos a empezar a revolver. Si ven, aquí ya se está derretiendo todo. Seguimos. Miren, si se dan cuenta, ya aquí empieza a derretirse. Vamos a volver a meter otros 10 segunditos. Ya está listo. Yo lo dejé 6 veces en total para que estuviera con esta consistencia, completamente líquido. Que es aproximadamente un minuto más o menos, pero ojo, no lo vayan a dejar en minuto completo porque se les va a quemar tanto el chocolate como la mantequilla, la Nutella, la crema de cacahuate. O sea, todo se va a quemar. Mejor vayan haciendo de 10 en 10 para evitar eso y que el chocolate les quede bien rico. Aquí ya está nuestra mezcla. Ahora vamos a hacer el procedimiento en la batidora. Segundo paso. Vamos a agregar huevos. Vamos a agregar la azúcar. Y vamos a batir unos minutitos. Cuando nuestros huevos tienen este color ya clarito y ya están bien esponjocitos, vamos a agregarle toda la mezcla del chocolate. ¿Se acuerdan? La que derretimos en el micro. Nutella, crema de cacahuate, mantequilla y chocolate. Vamos a agregarlo todo. Volvemos a batir. Para que el chocolate se empiece a integrar. Ya que está integrado, bajamos la velocidad y vamos a ir agregando una por una las cucharadas de harina. Vamos a apagar nuestra batidora. Vamos a limpiar todos nuestros bordes de toda la harina que se quedó aquí. Ya que esto esté, vamos a agregar la vainilla, la pizca de sal y a nuestras nueces le vamos a agregar una cucharadita de harina extra. Y las vamos a revolver. Esto es para que cuando entren al horno no se vayan hasta el fondo, sino que se queden esparcidos dentro de toda la masa. Vamos a agregárselas también. Y batimos por último. Ponemos sondito, mantequilla. Vamos a poner nuestro papel pergamino con lo que es las estrellas fuertes boca abajo. Acomodamos bien. Y ponemos otra vez, otro poquito. Ahora sí, está listo para vaciar toda nuestra mezcla de chocolate. Vean que espesito están. Eso va a hacer que se haga más cremosito y más delicioso en el horno. Pues está difícil para... Para bajar voy a ayudar con una miserable. ¿Ven qué rico? Se notan los trozos de hecho de nueces. Bien espesito. Vamos a vaciarlo todo. Limpien bien su tazón. Porque no van a querer desperdiciar nada esta deliciosa mezcla. Vamos a acomodarlo. Aquí ya va sofrendo la misma cantidad hasta las orillas. Ya tenemos listo nuestro brownie en el horno. Precalentamos el horno a 170 grados centígrados durante 15 a 20 minutos. Esto es para que tengamos nuestra temperatura correcta para poder hornear. Si se fijaron, tengo un termómetro chiquito por un ladito de ahí de la estufa. Esto es para que marque exactamente la temperatura que tiene mi horno adentro. Y no se me vaya a pasar de temperatura y se cueza de más y se queme. O esté muy bajita la temperatura y se baje el pan o se haga aguadito y no esté, no se cueza. Entonces lo que vamos a hacer es, comprense un termómetro chiquito. A mí me costó bien barato, costó como 70 pesos, 100 pesos más o menos. Pero les va a ayudar, les va a facilitar la vida en este negocio. Porque realmente sí se ocupan. Y nuestros hornos o estufas, a menos de que ya el horno ya lo traiga incluido. Las estufas normales de casa no lo tienen. Y pues va a ser difícil saber exactamente cuánto cuese nuestro horno. Y dicho esto, ya tenemos nuestro brownie ahí adentro en el horno. Durante 35-45 minutos lo vamos a dejar para que pueda estar listo. Yo les recomiendo que a los 35 lo revisen. Porque no vaya a ser que se les vaya a pasar. Entonces 35 minutos, márquenlos. A los 35 van y lo revisan. Y vamos a ver si está. El tip de que ya pueda estar cocido es que la capa de arriba se crea una costra. Y la costra se empieza a craquelar. Entonces eso va a hacer que tanto la parte de abajo como la de arriba ya están cocidas. Aquí no vamos a introducir el palillo porque un brownie es húmedo. Entonces al introducirlo de todas formas, porque está caliente el chocolate, va a salir humedad del palillo y se va a manchar de chocolate. Vamos a esperar a que se enfríe. Y esto nos va a dar una deza. Aunque esté frío y si está humectado por dentro, no hay problema. Ya está cocido, si ya pasaron pasados los 35 minutos. Entonces vamos a dejarlo que esté y en un ratito lo revisamos. Va. Listo. Vean qué rico se ve. Ahí está. Vamos a esperar unos 15 a 20 minutos a que se enfríe un poquito para poderlo partir. Y ahorita lo probamos. Ya pasaron los 15 minutos. Vamos a despegarlo. Vean qué fácil es. Se despega solito. Vamos a partirlo. Normalmente, bueno, si lo van a hacer para vender, hagan la de unos 3 a 4 centímetros. Unas 5 divisiones aquí y unas 3 divisiones aquí. Para que les hagan unos cuadritos de aproximadamente 4 por 5 centímetros. Pero, como yo lo quiero para mí, para mi casa, vamos a partirlo en unos cuadrotes bien grandotes. Vamos a partirlo. Creo que así. No, así. Creo que no me ha quedado más grandes, pero eso no importa. Para la familia, el chiste de que coman mucho. Vamos a partirlo. Listo. Ahora sí, vamos a sacar un cuadrito. Y miren, está cremosito por dentro y con el crocante que queda por fuera. Vamos a probarlo. Está bien delicioso. Es lo más delicioso del mundo. Para mí, que me encanta el chocolate. Pero, no, yo qué les puedo decir si está bien rico. Háganlo, chicos. Está bien bueno. Ya sé que ya no les digo lo mismo, pero está bien bueno. Van a ver que con esta variación del cacahuate y la crema de cacahuate y la nuez, les vas a ver bien bueno. Cómenselo, para que se acuerden de mí y de mi infancia. Está bien riquísimo. Vean cómo se hace. Está todo crecladito. Todo se rompe. Bien rico. La capeta de arriba y por dentro está bien cremosito. Bueno, chicas, yo me despido. No. 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 Y muchas gracias por todo el apoyo y por todos los mensajes que me han mandado. Y pues nada más me queda decirles que se suscriban a mi canal, activen la campanita, le den me gusta al video y coméntenme. Yo les puedo pasar el tip de cuánto cuestan, de cómo los doy yo, cómo los presentamos y cualquier duda que ustedes tengan, mándenme comentarios. Yo sé que lo hacen y me encanta que lo hagan. Bye! ¡Gracias!